Sexenio TV presenta Se empezó a generar una gran polémica De la noche a la mañana surgieron simpatizantes pero también críticos No, bueno, como todo, uno tiene simpatizantes, otros vamos a tener competidores Sin duda, en la ciudad tenemos varios cuadros de la izquierda que también quieren competir Lo que nosotros dijimos fue, vamos a esperar a que el partido define Es un proceso que hemos venido pensando durante mucho tiempo Mucha gente que se nos ha acercado y que nos dicen Oye Mario, por la experiencia que tienes, pues deberías tú continuar el legado de Marcelo Ebrard Nosotros hemos estado valorándolo durante mucho tiempo Y después de pensarlo, el domingo dijimos, pues sí vamos y queremos competir en el 2012 Entre los críticos hay quienes dicen, debe ser el candidato un hombre de izquierda Con una trayectoria de izquierda, con ideas de izquierda Y están proponiendo a gente como Muñoz Ledo Sí, porque hay gente que piensa que la izquierda, pues son aquellos que participaron en el movimiento 68 En los 70, en fin, en todas esas luchas Yo generacionalmente no pertenezco, no puedo pertenecer a esos movimientos Lo que a mí me ha tocado, a mi generación, las luchas de la izquierda Por ejemplo, el tema del Fobaproa Que fue una lucha para evitar un fraude contra todos los mexicanos Incluso el más grande de la historia Nos tocó escribir un libro porque nos tocó participar muy de cerca Conjunto con Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados Para que se abriera una auditoría Y se investigara por lo menos algo Porque ni siquiera se iba a investigar Ahí estuvimos en esa batalla También la batalla por que no desapareciera el sistema solidario de pensiones También que se convirtió finalmente en cuentas individuales Donde se pierde todo concepto de solidaridad Y se deja el trabajador a la deriva Lo que puede ahorrar en su vida Y sujeto a los riesgos del mercado Es cómo va a vivir en su edad adulta Estuvimos también, por supuesto, participando muy de cerca En alianza con Andrés Manuel López Obrador Para ganar el PRD en la ciudad El gobierno de la ciudad En el año 2000 Estuvimos también participando posteriormente en el 2006 Ya en la campaña de Marcelo Ebrard Estuvimos muy presentes en tratar de evitar el desafuero Contra Andrés Manuel López Obrador De tal manera que las luchas de la izquierda Que le tocan a mi generación Pues ahí hemos estado ¿Qué opina de los Bejarano Y otros López Obradoristas Que han criticado muy duramente Cualquier posibilidad de que usted sea candidato? No, bueno, no tenemos Digamos López Obradoristas Que estén criticando mi candidatura Por ahí hay algunos grupos Que critican porque tienen una aspiración legítima De que ellos también quisieran ser Lo que nosotros hemos dicho Bueno, pues la parte del éxito de la izquierda Es que sabe elegir muy bien a sus candidatos Ya sea pues con una encuesta Con algún acuerdo político Ir a una consulta abierta Hacer debates En fin Definir quién es el mejor preparado Y lo que yo he dicho es Que quien quiera gobernar esta ciudad Tiene que demostrar que está preparado para ello Entonces para dirigir la Ciudad de México Hay que combinar academia con experiencia Hay que estar preparado para ello Mario Yo lo que he dicho es que Quien quiera gobernar la ciudad Tiene que demostrar que está preparado para ello ¿Qué necesitas? Bueno, sí, cierta preparación académica Pero también experiencia en la ciudad Conocer la ciudad y sus problemas A mí me ha tocado estar Desde las áreas de seguridad pública Cuando Marcelo Ebrard estaba en la policía ¿En tiempos de López Obrador? En tiempos de López Obrador Nos tocó organizar la reforma policial Que ahora, bueno, vemos los resultados En aquel tiempo se planteaba Que era una reforma en largo plazo Y hoy lo que vemos Son los resultados de esta reforma Me tocó también estar En la Secretaría de Desarrollo Social Al final de la administración de López Obrador Donde ya se había hecho mucho Por las mujeres Por las personas con discapacidad Por los adultos mayores Y nosotros empezamos a trabajar Con especial énfasis en los jóvenes Cosa que después retomaría Marcelo Ebrard ya en su gobierno Él como jefe de gobierno Y a mí me dio la oportunidad De ser el secretario más joven de su gabinete En la Secretaría de Finanzas ¿Cuántos años tenía? Tenía 34 años Y pues me dio la oportunidad De ser secretario de Finanzas Y en Finanzas aprendes a conocer Los grandes retos de la ciudad Porque finalmente todos los problemas Requieren de dinero Y ahí tienes que Pues analizar Revisar muy bien A dónde van las prioridades A dónde van los recursos públicos Y ahí pues aprendes Tomas mucha experiencia Respecto a la ciudad Y últimamente Recientemente En la Secretaría de Educación Que pues me parece que Yo creo que a mí Ebrard Después de tanto insistir En que teníamos que invertir Mucho en educación Dijo a ver bueno Pues ahora te toca ir a educación Y me parece que ahí está la clave Del futuro de la ciudad De cómo le va a esta generación de jóvenes De cómo le va a ir a esta generación De niños Es cómo le va a ir a la ciudad Si logramos insertarla De manera exitosa Pues en este concierto global De ciudad y región En la que se está convirtiendo el mundo ¿Cómo era la Ciudad de México Antes de que llegara a la izquierda El poder? ¿Y cómo va a hacer la Ciudad de México Después de que se vaya a Ebrard? No bueno Era de terror ¿No? Todo el mundo se acuerda Yo vivía aquí En la administración de Oscar Espinosa Donde hubo un deterioro Tremendo de la calidad de vida Perdón ¿Usted es de Colima? Yo llegué a esta ciudad Hace 20 años Y venía de Colima Vine aquí a estudiar Y me tocó ese deterioro Ver cómo La ciudad estaba Pues bien Y de repente tuvimos Un gobierno Donde se deteriora muy rápidamente La calidad de vida En la ciudad La delincuencia Se destapó En ningún otro año Ha habido tantos delitos Como en 1996 1997 Estaba por supuesto Vinculado a la crisis económica Que se tuvo Fue una crisis económica Tremenda Que tuvo como resultado Un incremento En la delincuencia En la ciudad Y un deterioro Franco En la calidad de vida Entonces pues eso es lo que Eso es lo que teníamos Antes De que la izquierda Tomara el poder Y lo que hemos visto Son mucha consistencia Parte del éxito De los gobiernos En la ciudad Es que han sido Muy consistentes En lo que han planeado En lo que han planteado El tema Fundamental Cerrar la brecha De inequidad Procurar la equidad A través de una inversión Importante en la gente Que son todos Los programas sociales Que conoces Desde adultos mayores Madres solteras Becas para los jóvenes Para las personas Con discapacidad El seguro De desempleo Que es el timbre De distinción De la izquierda En la ciudad La inversión En la gente Si usted llegara A ser jefe de gobierno Que haría Por la ciudad De México Bueno Primero Hay que aprovechar Lo que tenemos La plataforma De lo que se ha construido Darle continuidad A lo que ha funcionado Que ha funcionado Lo que acabamos De mencionar Toda la política social Que ahora Se está constituyendo Una red Esta política social Es una red De protección social Se llama La red ángel Tenemos que consolidar Este sistema De protección social Para que Toda aquella persona Que esté en desventaja Pueda Tener lo mínimo Indispensable Es emparejar El piso Para todos Para que todos Tengamos las mismas Oportunidades ¿Qué más debemos continuar? La gestión económica Que se ha hecho En la ciudad Es una gestión Económica distinta Donde hay una Gran inversión pública Que detona también Inversión privada Tenemos La obra pública Más grande Del país En los últimos 15 años Que es la línea 12 del metro La línea Más larga De metro En construcción En el mundo Más de 2 mil millones De dólares De inversión Tenemos también Que la ciudad Por esta actividad Económica Pues ya tiene El número uno En competitividad Prácticamente Cualquier medición Te da que la ciudad Es la más competitiva Es la zona más competitiva De todo el país Por esto mismo La ciudad ahora Concentra el 75% De la inversión Extranjera directa Que llega al país Se queda en la ciudad De México Entonces es una gestión Económica distinta Donde se demuestran Dos cosas Que no hay contradicción Entre tener responsabilidad fiscal Y responsabilidad social Se pueden tener las dos Al mismo tiempo Se debe continuar Con una agenda ambiental Que es muy reconocida A nivel internacional El jefe de gobierno Fue nombrado El mejor alcalde del mundo Principalmente Por su agenda Ambiental Y de derechos humanos Recientemente Ahora A principios de diciembre Otra vez La ciudad se sacó Un nuevo premio Que se lo dieron En Sudáfrica Por su tema Por su agenda ambiental Derechos y libertades Esta es una edad libertaria Esta es una ciudad De derechos Donde la mujer Puede decidir Sobre su cuerpo Donde cada quien Puede amar a quien quiera Y no hay problema Entonces tenemos que Obviamente Ahí no puede haber reversa No podemos ir para atrás Por ahí Viene Alguien que quiera ser Jefa de gobierno Aquí en la ciudad Que se dedicó A promover leyes En los estados De la república Que criminalizan El aborto Que manda A la cárcel A las mujeres Por abortar Pues imagínate Con esas ideas En la ciudad de México Como que Pues no son ideas Para la ciudad El tema de la deuda ¿Cómo anda? El tema de la deuda A usted le tocó Renegociar la deuda ¿No? Acuérdate que en 2006 Se hizo una gran campaña negra En contra del gobierno Andrés Manuel Diciendo Que había sobreendeudado A la ciudad A mí me toca recibir La Secretaría de Finanzas En esas condiciones Con esa percepción Porque no era cierto Las cuantas estaban bien Pero existía esa percepción ¿Qué hicimos para cambiar La percepción? Hacia un refinanciamiento Completo de esa deuda Y que logramos Mandarla a plazos muy largos Y bajar Las tasas de interés Es decir Cuesta mucho menos Ahora La deuda Y gracias a eso Puedes tener ahora Todo el programa De inversión pública Que ves Todas las obras Que ves en la ciudad De México Pues tiene su financiamiento De esa oportunidad Que tomamos Que nos ofreció El mercado Ordenamos nuestra deuda Y ahora liberamos Muchos recursos Que se destinan A obra pública No podrías explicar El mayor programa De obra pública De la historia De la ciudad Sin esa operación Financiera Que fue muy oportuna Mario Porque Apenas la hicimos Apenas la cerramos Y se desató La crisis del subprime En Estados Unidos Y bueno Pues se volvieron locos Todos los mercados Subieron las tasas de interés Se acortaron los plazos Y pues no No lo hubiéramos podido lograr Si no hubiéramos hecho Esa operación En lugar de estar hablando De cuando abren Una línea en Metrobús O cuando se termina La línea 12 Estaríamos hablando De cuánto tenemos que pagar De deuda este año ¿Qué le pasaría a la ciudad Si gana un partido Distinto A esta coalición PRD PT Convergencia O Movimiento Ciudadano? Pues la verdad No sé Porque ni siquiera Lo imagino Mario Vamos a seguir Manteniendo el gobierno De la ciudad Porque la gente Ve los resultados Y porque le vamos A plantear un proyecto En el que nos va A volver a depositar Su confianza ¿Qué es más fácil Para usted? ¿Ganar la candidatura De esa coalición? ¿O ganarle Al PRI y al PAN En la contienda? Pues es un proceso Que se tiene que ir dando Sin duda Va a ser un proceso Difícil en el interno Lo más importante Es que salga Unidad a la izquierda Y que salgamos Con un candidato Competitivo Que pueda ganar La elección En el 2012 ¿No todos los candidatos Pueden ganar? Yo no creo Que todos puedan ganar Es decir ¿No de una manera natural Ganaría la izquierda? No Ahí cometeríamos un error Porque vamos a ir A una elección Muy competida En el que no nos podemos Equivocar Que candidato O candidata Va a representar La coalición de izquierdas ¿Cuál sería el perfil De ese candidato? Bueno Me parece que debe Tener experiencia Debe conocer La ciudad Debe tener una trayectoria Pues muy limpia No debe representar A un grupo De interés Y debe lograr Agrupar a toda la izquierda ¿Cómo le va a hacer Para convencer A quienes no creen En su proyecto? Bueno Hay que debatir con ellos Hay que platicar ¿Quiere un debate con ellos? Sí A mí me encantaría Hacer un debate ¿Con Alejandra Barrales? Con quien quiera participar ¿Con Martí Batres? Los que quieran gobernar La ciudad Tienen que demostrar Tienen que debatir Tenemos que saber Quiénes son Qué proponen Qué quieren De dónde vienen Y qué visión tienen De la ciudad Eso es necesario La gente necesita saber eso Si no, cómo vas a confiar En alguien Si no lo conoces ¿Ha platicado con ellos? ¿Ha tenido acercamientos? Nosotros platicamos Todo el tiempo Con esos actores Y otros que hay En la ciudad ¿Quién será el partido A vencer en el 2012 En la ciudad? ¿El PAN o el PRI? No, el PRI ¿El PRI? Sí ¿Al PAN lo ve Fuera de la ciudad? Pues está Digo, algo podrían hacer Pero sí se ven ahorita En... No se ven muy competidos Hay un riesgo Hay un riesgo Que se ha venido planteando En distintos foros El que el crimen organizado Participe De alguna manera Influye en las próximas elecciones ¿Usted lo ve aquí en la ciudad? Existe el riesgo En la ciudad Es más difícil Porque a la ciudad En la ciudad Le cuesta más trabajo A la delincuencia operar Porque tienes ojos En todos lados Es decir, aquí No puedes llegar Y dejar Asesinar gente O dejar cuerpos O descabezados Sin que nadie te vea Tenemos 11 mil cámaras Mario Que se han instalado En estos últimos cuatro años En la ciudad Tenemos muchos ojos Está muy bien vigilada Y eso explica también Por qué la ciudad No tiene el deterioro En materia de seguridad Que tienen otras ciudades Otros estados del país Aquí puedes caminar En las noches Por las calles Es lo que muchos Los domingos Mira, déjame contarte Este domingo ¿Qué hice este domingo? Con mi familia Los domingos Los aprovecho Para estar con mis hijitos Empezamos yendo Al centro histórico Organizamos una lectura En una plaza pública Donde está La escultura Atrás del Colegio de San Ilde Alfonso Por ahí estuvimos ¿Una lectura de? En una plaza pública Al pie de la estatua De Vasconcelos Donde la gente viene De poesía De cuento De poesía De cuento Invitamos a escritores Artistas Invitamos a la gente Quienes convocan Son los libros Y bueno Con toda tranquilidad De familias enteras Ahí Sin ningún problema Después hubo Un gran desfile En Reforma Más de cien mil personas Lo presenciaron Un desfile navideño Y que bueno Lo ves con toda tranquilidad Yo no veo a la gente Ninguna preocupación Y al mismo tiempo Tenías Cerca de cincuenta mil personas En el monumento A la revolución En el renovado monumento A la revolución Escuchando a Britney Spears En un concierto gratuito Eso es la Ciudad de México ¿Cómo se le hace Para lograr Que la Ciudad de México Con todo lo grande Que es Puede ser una ciudad Tan segura? Son dos cosas Que hay que hacer Una En materia De seguridad pública Obviamente Debes Trabajar ¿Qué se ha hecho En la ciudad? Apostarle a la tecnología El costo De incrementar De multiplicar El número De policías Pues es muy alto Y no puedes hacerlo Pero si puedes Meter cámaras Y cambiar La operación policial Un policía En la Ciudad de México Pues llega Se sube a su patrulla Y empieza a dar vueltas Para ver si coincide En tiempo Lugar y espacio Con la comisión De un delito Es una vigilancia Probabilística ¿Qué te cambia La cámara? Que desde un centro De operaciones Estás vigilando Y ves algo raro Y entonces Ordenas la reacción Policial Se vuelve más efectiva La actuación De la policía Eso es lo que Está cambiando En la ciudad Pero la segunda Y lo más importante Es Tienes que invertir En la gente ¿De dónde viene La violencia? Cuando hay frustración Social Cuando la gente No puede No tiene dinero Para terminar La semana Para mandar A sus hijos A la escuela Se empieza a generar Frustración Mucha tensión Social Se rompe La convivencia Cuando hay mucha Desigualdad No hay convivencia De ahí la importancia De la política social De la inversión En la gente Para emparejar El piso Para generar Condiciones De equidad Para que se genere Comunidad Y eso Eso es lo que Ha logrado Que la seguridad En la ciudad De México Pues no se haya Deteriorado Un ejemplo Muy claro Muy específico ¿Quiénes son Las víctimas De esta guerra Contra el narcotráfico Y demás Que vemos todos los días? Las escenas de violencia Que vemos todos los días ¿Quiénes son las víctimas? Hay que verles el rostro Son jóvenes La mayoría La mayoría de ellos Son jóvenes Que no tuvieron La oportunidad De estar en la escuela O que no tuvieron La oportunidad De tener un empleo ¿Qué ha hecho La ciudad de México? ¿Dónde están Sus jóvenes? En la escuela Están estudiando ¿Por qué? Porque los tenemos Becados A los chavos En preparatoria Doscientos mil jóvenes Tienen una beca Y lo que han hecho Es ponerse a estudiar El nivel de deserción En la ciudad de México Es el nivel de deserción Que tiene Corea Alemania O Japón Gracias Al programa de becas ¿Qué pasa En el resto del país? Que de cada diez jóvenes Que entran a educación Media Superior Solamente cuatro La terminan Y se te va haciendo Una masa de jóvenes Totalmente excluidos Que terminan Cayendo en las adicciones O en alguna actividad Que irreductiblemente Los conduce a la muerte Hace poco Vimos en Guadalajara Un desliz El desliz de Peña Nieto Luego López Dóriga Lo entrevistó a usted Yo entendí Que le respondió Con cierta ironía Algunos lo tomaron Como otro desliz suyo Pero me queda claro Que usted es un hombre De libros Bueno La diferencia Entre lo que le pasa A Peña A mí es que Peña No lee nada No puede dar Ninguna referencia Digamos Yo tengo Una Este Pues un Chacoteo ahí Con López Dóriga Pero es claro Que conozco El autor Y demás Pero lo más importante Es que Nosotros nos hemos dedicado A promover la lectura Desde la Secretaría de Educación Hemos trabajado Pues ya durante más de un año Con estos ejercicios Que te he contado De todos los domingos Convocamos a escritores Hemos invitado Más de 70 Escritores En su mayoría Jóvenes En un esfuerzo Que por cierto Nos apadrinó El gran escritor Elisio Alberto Que ya falleció Acaba de morir Acaba de morir Y bueno Han estado Pues escritores Desde muy famosos Como Ángeles Mastretta Hasta jóvenes Escritores Acabamos de tener Un joven escritor Hugo López Araíza De 22 años Que decía Se ganó un premio En la Universidad Nacional Con unos cuentos breves Que hizo Y ya cuando el jurado Lo manda a llamar Para premiarlo Le dice Bueno pues Que es insultantemente joven Porque tiene 21 años Y escribe Como todo un maestro Y hemos tenido Muchos escritores jóvenes Hemos tenido Más de 25 sesiones Más de 30 mil participantes Hicimos una sesión Multitudinaria En el Monumento De la Revolución Donde más de 10 mil personas Estuvieron leyendo Al mismo tiempo Es la sesión más grande Que se ha hecho Otra al pie del ángel De la independencia Que incluso Fue motivo De que Iniciativa México La transmitiera Y la replicara En otras entidades del país Hemos distribuido Miles de libros En esas sesiones Fundamos también Un libro club En cada colonia De la ciudad Es la única ciudad En el mundo Donde cada barrio Cada pueblo Cada colonia Tiene un club de lectura ¿Por qué? Porque pensamos Que el libro Es un gran pretexto Otra vez Para generar comunidad A veces ya no conocemos Ni a nuestros vecinos No sabemos quiénes son Y a través De la lectura Podemos nuevamente Convivir Si hagamos un día Pues una tarde Una lectura en voz alta O algún cuentacuentos O que Iniciemos un intercambio De libros Y además Los invité a que escribieran La historia De su barrio Y tuvimos Con el consejo De la crónica Tuvimos una participación Muy importante Y por último Hicimos otra campaña Le dijimos a la gente A ver Dónanos un libro Porque ese libro Lo vamos a poner En manos Que normalmente No tienen libros O que no pueden acceder A los libros Convocamos a la ciudadanía Juntamos más de 370 mil libros Y con eso ahora Fundamos bibliotecas En orfanatorios En hospitales En escuelas Que tienen condiciones Pues muy No como quisiéramos De mucho deterioro Y estamos llevando libros A todas las partes De la ciudad Y otra cosa Que se nos ocurrió Que me recomendó Mi amigo El poeta Homero Aritjiz Me dijo Oye En el metro La gente siempre va muy tensa Va muy enojada Va apretada Va a punto de De estallar Vamos a Meter poesía al metro Vamos a provocarle A la gente Una reacción distinta Vamos a provocarle Un sentimiento Que lea una frase Que lo transporte Que lo conmueva Que le llegue al corazón Y que lo relaje Entonces tenemos un programa Que se llama Poetas en movimiento En el metro Donde de repente En alguna ventana En algún vagón Te puedes encontrar Algún fragmento O en los pasillos Pues te encuentras Poemas completos Entonces estamos Estamos promoviendo La lectura ¿Por qué? Porque si los niños Leen más Si recuperan El hábito de la lectura Se van a sacar Mejores calificaciones Les va a gustar La escuela Secretario Dicen que usted Que usted es El candidato De Marcelo Ebrard Bueno Quiero ser el candidato De Marcelo Ebrard Y de todos los perristas En la Ciudad de México ¿Y de López Obrador? También Por supuesto Quiero acompañar A López Obrador En esta batalla Porque el país Cambia Quiero acompañarlo Desde la Ciudad de México Para que pueda tener éxito A nivel nacional ¿Va a ganar? Vamos a ganar Para eso estamos En la competencia Para ganar Muchísimas gracias A ti Esto fue Sexinio TV El candidato Gracias por ver el video.